Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo del NBA que comencemos una vez sin más dilación o sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y como cada lunes arrancamos con los jugadores de la semana porque la NBA premia dos jugadores, uno de cada conferencia cada día lunes a partir de sus rendimientos de la jornada anterior, de la semana que se acaba de disputar y en este caso conferencia oeste el ganador de Aaron Fox, conferencia este Franz Wagner dos muy buenos ganadores, dos grandes estrellas jóvenes de la NBA en el caso de Fox, individualmente espectacular 40 puntos y medio por partido, una locura realmente 7,3 asistencias, eso sí, el récord fue 2-2 es curioso realmente ver que la NBA dé premio jugador de la semana a un jugador con récord de 50% ahora, jugó tan bien Fox, la verdad individualmente fue una cosa de locos no les quedó otra que dárselos, creo yo que no les quedó otra pero la verdad que lo ha hecho de manera francamente espectacular reitero, 40 puntos por partido, una locura, ganando partidos el solo el pasado, la verdad una barbaridad lo que hizo Aaron Fox así que muy merecido, por otra parte en el este Franz Wagner merecidísimo también lo de Wagner, sí, no no solo rendimiento individual espectacular sino que eso de rendimiento individual fue un 3-0 para su equipo también al fin y al cabo, muy pero que muy importante 30,7 puntos por partido, 7 con 3 rebotes, 5 con 7 asistencias realmente espectacular ha estado Wagner la última semana una cosa increíble, se ha puesto el equipo al hombro completamente con la ausencia de Banchero, ¿no? qué importante para un lado tener un jugador como Wagner que con la ausencia de un jugador tan importante como Banchero que es probablemente la figura del equipo puede igualmente tomar ese rol de líder y hacerlo fantásticamente de Aaron Fox ya lo conocemos más, tiene algunos años más en la NBA pero Franz, que bueno, mucha gente dice ah, tiene un contrato máximo y todo, ¿por qué? no se lo merece tanto, lo que sea la verdad que la está rompiendo, la está rompiendo absolutamente toda y clave, clave realmente para el subidón del equipo de Orlando Magic que la verdad que las últimas semanas lo ha hecho muy pero que muy bien después de unos traspieces después de que se lesionara Banchero el equipo no encontraba la vuelta, la verdad que ha vuelto a encontrar el rumbo así que las felicitaciones para Aaron Fox y Wagner los dos muy merecedores de premio a jugador de la semana de cada conferencia por otra parte, mientras todo esto pasa obviamente quiere lo máximo que se pueda Aaron Fox en este caso Fox no solo se está jugando la temporada sino se está jugando el contrato también porque Fox, si llega a hacer el NBA una cosa por el estilo, puede firmar un contrato súper máximo y será creador de mucho más dinero entonces claro, él está esperando eso también por supuesto que sí, dice que definitivamente va en esa dirección en el hecho de la temporada que sea la mejor de su carrera eso espero, seguiré trabajando para lograrlo eso seguro y se dieron Fox pero vamos a seguir trabajando para que la temporada sea la mejor de su carrera es lo que a él le conviene monetaria y deportivamente deportivamente obviamente es muy importante pero sobre todo cuestión de dinerito es muy clave, o sea estamos hablando de que es un contrato que sería de 200 y pico millones se va a casi 300 o arriba un poco incluso una barbaridad, estamos hablando de una barbaridad yo creo que Sacramento debe estar por un lado decir bueno, ojalá que juegue muy bien Fox pero lo peor que le puede pasar a Sacramento es que Fox termine siendo el NBA porque tener que darle un contrato de 60 millones a Fox o sea, sería una barbaridad sería realmente una barbaridad pero bueno, la NBA funciona de esta manera entonces al fin y al cabo no les va a quedar mucha alternativa pero es interesante la situación es interesante para Sacramento de cara a lo que se viene así como va a ser muy interesante el partido de mañana entre Boston y el equipo de Cleveland Cavaliers Cavaliers no para de ganar 15 victorias consecutivas es una locura lo de este equipo realmente es espectacular y en el día de ayer, bueno otra más y mañana van contra Boston entonces va a ser muy importante ese partido va a ser un partido realmente espectacular de los claramente dos mejores equipos de la conferencia este sin ninguna duda Cleveland es el mejor no ha perdido con nadie y Boston ha tenido algún que otro traspié pero en general viene muy pero que muy bien también dice Kenny Atkinson que es simplemente genial para el NBA el entreno en jefe de los Cavs Kenny Atkinson sobre la necesidad de superar a Boston City en el próximo partido para mantener viva la temporada invicta de Cleveland Cavaliers sí, evidentemente que sí vamos a ver que sucede por allí pero la verdad que va a ser un partido para alquilar balcones va a ser increíble va a ser increíble el partido mañana sin duda alguna el partido de la jornada el partido de la semana y todo la verdad que todo porque es el récord de 15-0 y van por más el récord es ustedes saben de Warriors es el récord de 24-0 ahora mismo ostenta Cleveland el segundo mejor récord empatado con algunos otros equipos supongo yo que bueno querrán quedar segundos en solitario pero la realidad es que Cleveland lo que quiere es seguir siendo invicto básicamente da igual el récord quieren seguir ganando partidos y bueno mañana va a ser un partido realmente brutal es un partido histórico seguramente porque miren los Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers contra Boston Celtics mañana implican la cuarta vez en la historia de NBA que el campeón defensor va a enfrentar a un equipo con una racha de 15 partidos ganados o más fíjense ustedes lo que es esto ¿no? los Chicago Bulls por ejemplo estaban en una racha de 15 partidos ganados consecutivamente cuando derrotaron en este caso a los campeones Houston Rockets en el año 98 en este caso 98 perdón en el año 96 debe haber sido esto 96 supongo que 96 los derrotaron 98-87 esa es la cuestión mientras que los Lakers tenían un récord de 33 partidos esto pasa de claro no es lo mismo un récord en temporada general que para arrancar la temporada el récord de Cleveland es arrancando la temporada en este caso los Lakers también tenían un récord en un momento de 33 partidos ganados consecutivamente cuando perdieron contra los Milwaukee dos campeones defensores en aquel momento y los Bucks estaban en una racha de 16 partidos ganados consecutivamente cuando perdieron contra los campeones defensores New York Knicks 103-94 en Milwaukee también allá por el año 1970 están acá los años qué tontos hoy están acá los años en este caso 96 no le re con los Bulls era obvio que era 96 así que la verdad interesantísimo y también un partido totalmente histórico el de mañana más allá del partido en sí es un partido que va a quedar seguramente en la historia del NBA así como ha quedado Pat Riley en la historia del NBA y en la historia del Lakers también tanto así que el Lakers le va a hacer una estatua también otra estatua más Lakers es un equipo que obviamente si se pone a hacer estatua tiene para hacer estatua a todo el mundo pero Pat Riley ha sido una figura muy fundamental muy fundamental de Los Ángeles Lakers sin duda alguna sin duda alguna y creo yo que es muy merecido esto lo comenta mismo el Lakers no la cuenta oficial uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos Pat Riley los Lakers están muy orgullosos anunciar que el legado de Pat Riley va a ser cementado con una estatua que va a encontrar un lugar en la Star Plaza obviamente espectacular el legado que ha dejado Pat Riley en la NBA es espectacular y el legado que ha dejado en Lakers particularmente es también increíble la verdad es que una parte importantísima de la historia de la franquicia con esto por aquí seis campeonatos como jugador y entrenador con los Lakers felicidades Pat Riley desde la NBA también o sea es una locura es una locura a decir verdad me parece muy correcto me parece perfecto perfectísimo me parece que se haya dado esto de esta manera hace muy bien Lakers en homenajear en vida a todas sus estrellas a todos los que han dejado un legado tan importante para el equipo Angelino al que no van a homenajear o a los que no van a homenajear en realidad es a Kylo Rie y a Caleb Martin porque ahora van a jugar contra Miami no le van a hacer nada ni video ni nada me parece perfecto la verdad porque vemos últimamente cada uno que vuelve yo que sé el otro día Clipper le hizo un video homenaje a Paul George ¿por qué? si Paul George no ganó nada con Clipper y fue un desastre en general ¿por qué le hacen video homenaje a cualquiera? está perfecto Miami es una franquicia que obviamente es grande es importante y que está manejada por gente que aspira como Pat Riley mucho más allá claramente no le van a hacer homenaje a Caleb Martin o sea jugó bien Caleb Martin bastante bien y todo pero homenaje es un montón es que reserva esos títulos para jugadores que ganaron campeonatos en la NBA o que mientras estuvieron en el equipo por lo menos jugaron algún All-Star o algo por el estilo por lo menos está bien me parece muy correcto la verdad porque vemos cada uno reitero que le hacen homenaje y es insólito la verdad que es insólito uno obviamente juega Clay Thompson contra Wario homenaje por supuesto por supuestísimo que sí pero después uno ve jugar no sé va a jugar no sé Caruso a Chicago y le hace un homenaje y la verdad que jugó dos años o sea jugó bien pero es muy raro todo es muy raro todo pero bueno se da a veces en la NBA por cuestión de cariño de cortesía igual pero Miami se comportó de otra manera y me parece bien la verdad que me parece bien o sea homenaje para el Obre todo bien pero no creo que se lo merezca por lo menos no en Miami en Toronto ni que hablar que sí pero en Miami la verdad que me parece correcto que no le hagan nada por otra parte bueno James Harden rompió el récord de Ray Allen como segundo mayor anotor de triple de la historia de la NBA no es poca cosa la verdad no es poca cosa porque claro entre los mortales digamos Harden es el número uno podemos decir porque en realidad Steph está fuera de concurso es un alien entre la gente digamos humana ahí en ese caso Harden ocupa el lugar número uno y el mismo obviamente hablando de esto dice que es un hito espectacular es el hecho de pasar a Ray Allen en el segundo lugar de este de triple anotados en todos los tiempos es un logro increíble es un testimonio de la cantidad de trabajo que estaba haciendo a medida que me hago mayor y voy avanzando en mi increíble carrera y se empiezo a lograr cosas como esta no quiero darlo por sentado dice solo quiero motivar a los jóvenes a todas las personas que persigan un sueño de jugar en un sexto profesional o lo que sea es un honor dice Harden hablando un poquito de esto y de lo que implica ser el segundo mayor anotador de triple de la historia de la NBA que no es poca cosa no es poca cosa realmente es un logro impresionante esto hace unos años obviamente obviamente se veía por ahí de otra manera que se yo el tipo no se tiraba tanto por allí pero la NBA ha ido yendo cada vez más en esa dirección y la verdad es un logro impresionante de Harden que Harden Steph obviamente ha cambiado la historia reciente de la NBA en materia de juego pero Harden ha seguido esos pasos y también ha sido muy importante en este NBA de hoy día que se tira tanto triple que a mucha gente no le gusta y a otra así Harden ha tenido un lugar muy fundamental en ese cambio de paradigma la verdad es que si también y obviamente hablando de lo de Steph si la verdad que si dice Harden soy uno de los más confiados en toda la liga y soy uno de los jugadores con más confianza pero obviamente no voy a alcanzar a Steph dice Harden no creo que nadie lo haga honestamente porque Steph él simplemente dice no sé se quedó sin palabras Harden para definir a Steph básicamente dice no creo que nadie lo haga honestamente porque bueno Steph comenzó en bueno simplemente no sé puede lanzar muy bien la pelota dice alguien tiene que tener una carrera increíble para lanzar bien la pelota y hacer muchos triples si esto sucede será cuando ya no estemos aquí eso será ya una locura pero bueno mucho cariño obviamente mucho cariño y mucho mucho elogio de parte de Harden para con Steph en los últimos días la verdad que Harden ha dado un par de entrevistas hablando un poco de esto y ha sido muy cariñoso para con Steph no solo muy cariñoso sino que también hablando y reconociendo lo que ha sido Steph también para la historia de la NBA sobre todo del tiro es el mejor tiro de todos los tiempos lejos no tiene competencia y ni siquiera es medio discutible entonces a partir de eso claramente que Steph es un jugador que ha cambiado esta dinámica pero Harden Harden también la verdad que lo ha hecho muy peor que muy bien y ese cariño para con Steph siempre va a estar por allí por otra parte hablando de Clipper pasamos un poquito a hablar de Moobamba ayer debutó Moobamba jugó bastante bien jugó un ratito y jugó bastante bien pero lo más gracioso es que le preguntaron a Moobamba si iba a volver a jugar hoy juegan los Clippers de vuelta va en back to back el equipo de Angelino le preguntaron si va a jugar el back to back y le dice bueno no soy yo el en beat dice Moobamba en este caso medio a las risas a ver importante aclarar una cosa son medio cercanos son amigos Moobamba estuvo por allí jugó en Philadelphia un rato pero un rato jugó son medio amigos o sea se llevan bien no es un palo es medio una risa pero no deja de ser gracioso la verdad no deja de ser gracioso que le preguntaran si va a jugar back to back y dice que no es Joel Embiid al fin y al cabo y hablando de Joel Embiid justamente me da pie para decir que Embiid no va a jugar esta noche contra Miami curioso cuanto menos pero bueno Embiid bajo figura como dudoso o sea capaz que juega pero es muy poco probable que lo haga lo de Embiid es increíble es alucinante el tipo se perdió la primera dos semanas de NBA volvió jugó un par de partidos dijo que estaba bien no jugó de vuelta después jugó jugó muy mal todos los partidos jugó jugó muy mal y la verdad que ahora tampoco juega otra vez o sea es increíble no sé yo pero la verdad que si si Firife lo que quieres es dar por play a la temporada en diciembre o sea van por muy buen camino realmente van muy bien muy bien rumbeados para que en enero arranque la tanqueada masiva porque la verdad que no se entiende nada de lo que pasa en Filadelfia y Embiid la verdad que hace unos días hablaba de todo lo que él ha vivido no sé qué no sé cuánto recuerda que cuando que el periodista hizo una nota y no sé qué que fue horrible la nota del periodista que él también pero hablando justamente de lo que es Embiid y que Embiid no juega nunca y no sé qué no sé cuánto y que Embiid decía ustedes no saben todo el daño que yo hago me hago a mí mismo para jugar y no sé qué bueno otra vez no juega así que es increíble la verdad que es increíble yo no sé realmente si es que tiene una maldición o si es que realmente se lesiona mucho o sea no sé no sé qué es lo que le pasa pues la realidad es que es insólito la situación en vida o sea juega un partido si tres no uno si tres no así va por la vida y es muy complicado para Filadelfia de esta manera porque lo necesita y mucho por otra parte un rumorcito rumorcito interesante en este caso del amigo Mike Singer comenta lo siguiente los Denver Nuggets intentaron ir hacia arriba en el draft hacer un traspaso en el draft para arriba para seleccionar a Luka Doncic que curioso que curioso de esos Denver Nuggets intentaron ascender en el draft 2018 para seleccionar a Luka Doncic ofreciendo un paquete de intercambios centrado en Gary Harris y primeras rondas en aquel momento Gary Harris es un jugador que era muy bien visto lo digo por las dudas ¿no? porque ahora alguien dirá Gary Harris y rondas es poquitísimo bueno en aquel momento nadie esperaba que Luka Doncic fuera lo que terminó siendo la verdad por lo menos en la NBA no o sea los que veían menos Euroliga sí porque obviamente lo veías con 17 años en Real Madrid hacer cosas increíbles pero ustedes saben que los estadounidenses son un poquito reacios a todo lo que no sea estadounidense verlo con buenos ojos entonces en ámbitos NBA en circuitos NBA como que Luka estaba ahí o sea había un poquito de duda al respecto y Gary Harris pintaba bien pintaba como para ser un mucho mejor jugador de lo que terminó siendo que bueno terminó siendo un correcto jugador de rol pero pintaba para ser un grandísimo 3-ID de los mejores de la NBA pintaba para ser una especie de Mikel Bridges Plus o algo por el estilo los Nuggets sabían que D-Bash no tenía opción particularmente buena sobre Luka justamente y tenían planes de emparejar a Nicolás Joker con Luka Doncic en la noche de Draft 2018 lo intentaron se hizo una convocatoria una propuesta y los Nuggets intentaron obtener la segunda selección por Gary Harris y dos primeras rondas eso fue lo que me dijeron dice en este caso el amigo Singer a ver igualmente por un pick 2 sea cual fuera el pick es poco probablemente es poco pero la verdad es que lo intentó lo intentó no lo consiguió imagínense lo que sería esto ahora sería una locura realmente Luka en Denver sería una locura con Jokic al nivel que está jugando Jokic sería realmente una barbaridad ser un equipo no digo que imbatible pero bastante bastante cerquita de eso así que bueno por el bien de la NBA menos mal que no se dio lamentablemente para Denver no se dio pero la verdad que hubiera sido interesante cuanto menos por otra parte interesante cuanto menos también es lo muy bien que está haciendo las cosas el equipo de Portland Blazers una semana atrás cuando el equipo estaba francamente muy mal y perdió por 45 contra el equipo de Grizzlies en casa encima Chance Billions le dijo al equipo si duermen bien después de esto son perdedores básicamente parece que hubo una reprimenda fuerte fuerte de Billups al equipo y a partir de eso el equipo no sé si hizo click o qué le pasó pero empezó a ganar es demoledor este equipo de Portland Blazers realmente a partir de eso la verdad que no paran de cosechar triunfos y bueno el equipo le ha ido muy bien lo está haciendo de gran manera veremos hasta dónde sigue pero la verdad que ha sido una de las historias más interesantes estos últimos días Portland Blazers como ha remontado y que bueno no está tan lejos de play-in pelear un poquito en este principio de temporada metes un par de victorias más y el equipo está en play-in ahí así que cuidado con los Blazers que vienen fuertes vienen fuertes a decir verdad por otra parte hablar un poquito de lesiones y estas cuestiones para empezar que Voluni no va a jugar en el día de hoy ya está confirmadísimo en el día de hoy juega el equipo de Warriors contra los Ángeles Clippers justamente y no juega que Voluni una baja bueno importante para el equipo de Warriors obviamente Voluni es un pivote importante que además el partido anterior contra Clippers había jugado muy bien igualmente esto no deja de hacer favorito al equipo de Warriors por supuesto pero bueno Voluni es un jugador que viene a ser una temporada bastante correcta por enfermedad se va a perder el partido de hoy y por otra parte está cuestionable Steph que todavía no sabemos si va a jugar o no dicho esto yo creo que va a jugar casi seguro que va a jugar porque si ya descartaron a Voluni y Steph todavía está ahí cuestionable yo creo que va a jugar últimamente cuando ponen un jugador cuestionable casi siempre juega casi siempre juega la NBA cuando lo ponen Doddfall en este caso Joel Embiid Sabon y Wendel Carter yo creo que no van a jugar ninguno de los tres cuando lo ponen Doddfall no juega ninguno cuando lo ponen probable juegan siempre 99% de las veces juegan más en realidad en esta temporada nunca había un jugador que estuviera como probable y no juega de hecho el 100% de las veces han jugado por lo menos hasta ahora todos y cuando los ponen cuestionable 95% de las veces juegan también aproximadamente o capaz que un poco más o sea realmente yo creo que va a jugar este finalmente pero la verdad que igual está como cuestionable tiene alguna molestia igualmente o sea juega no va a jugar al 100% ni especialmente cómodo porque alguna molestia tiene el igual que Turner el igual que Cullibaly y el igual que Lindy Waters que en el caso de Lindy Waters obviamente es una buena noticia que esté cuestionable porque el otro día cayó tan feo que muchos esperábamos que le cueste un poquito más por ahí pero no por suerte está bastante bien está como cuestionable que el hecho que esté como cuestionable por más que no juegue es una muy buena noticia en sí mismo por otra parte hablando de elecciones hay un par de buenas noticias para empezar comenta en este caso Banchero justamente ya que estamos hablando hace un rato del equipo de Orlando Magic bueno dice por lo que siento y por lo que he estado sintiendo creo que podré volver antes de Navidad dice Banchero importante obviamente porque la verdad que el equipo por supuesto que lo extraña dicho esto dicho esto el equipo por suerte ha remontado un poco Orlando ha remontado un poco y eso hace que justamente todas estas victorias que ha tenido últimamente que lleva 5 victorias consecutivas hagan que se puedan esperar un poquito más y que no haya que apurar mucho la situación porque cuando se había lesionado Banchero y el equipo de arranque ahí perdió varios partidos de manera consecutiva creo que perdió 3 o 4 partidos medios seguidos y claro no estamos acostumbrados a ver perder a Orlando el año pasó y es una gran temporada este año también había arrancado muy bien mucha gente dijo uy se lesionó Banchero acá hay que ver qué pasa las próximas semanas porque si cae mucho Orlando se puede complicar y la temporada la podemos dar por perdida una exageración brutal obviamente pero mucha gente se lo preguntaba pero no el equipo volvió a resurgir y eso hace que Banchero pueda descansar un poquito más y estar un poquito más tranquilo que el equipo va bien sigue yendo bien más allá de la ausencia de la principal figura y que pueda volver ante navidad es una buena noticia la verdad es una muy buena noticia porque bueno le falta un mes más o menos una cosita así se va a perder algunos partidos más seguramente sean 15 partidos más voy a ver por el estilo pero va a poder volver más pronto que tarde una gran noticia obviamente para el equipo Orlando más gran gran noticia y por otra parte Morant interesante porque una persona le pregunta directamente en Twitter así un reporte de Morant va a venir pronto es un buen reporte dice una persona por allí en este caso Anthony Sein que es Insider del equipo de Grizzly en realidad no sé si decir Insider porque la palabra Insider es medio es medio rara digamos porque Insider es ya una cosa muy top digamos Insider era Wojnarowski o ahora Jamcharaña una cosa una cosa así pero sí que bueno es parte de uno de los programas más importantes del equipo de Memphis Grizz y comenta justamente que Morant va a volver pronto o que hay un buen reporte de Morant que se viene y dice Morant en este caso antes de lo que piensas Fuente yo dice Morant en este caso parece que va a volver bastante pronto es una gran noticia realmente uno lo ha visto incluso en muletas alguna que otra alguna que otra vez y que es preocupante realmente pero él dice que está bien o sea que va a volver pronto entonces uno no sabe qué pensar vamos a ver finalmente qué sucede igualmente como veían ustedes por aquí en el día de hoy se dio digamos el estatus para el partido próximo en realidad del equipo de Memphis Grizzlies no juega hoy Memphis no juega hoy pero juega mañana contra Denver el día 19 de noviembre y bueno a partir de esto Smart está cuestionable no juega Morant obviamente por esa subluxación en este caso en los músculos de la pelvis no juega Jerry Jackson no juega Idy tampoco importante eso ayer se torció el tobillo medio feo o sea que Idy y no va a jugar mañana así que importante habrá que ver habrá que ver qué dice el tema médico del equipo de Memphis Grizzlies pero que vuelva Morant es una noticia por supuesto es una gran gran noticia que vuelva Morant sin duda alguna para hoy tenemos ocho partidos en este caso linda jornada la verdad la del día de hoy a primerísimo ahora tenemos a Bulls contra Detroit tenemos a Sixers contra el equipo de Miami Heat justamente comentábamos con anterioridad Wizard va con New York Knicks el equipo de Indiana va con Toronto a ver qué pasa por allí uno de los partidos más lindos de la jornada es este Rockets contra el equipo de Milwaukee Vox Rockets viene muy bien viene de cinco victorias consecutivas y Milwaukee por otra parte bueno vuelve Lillard entonces vamos a ver qué dice lindo partido lindísimo partido la verdad Rockets igualmente vienen back to back capaz un poquito de cansancio pero vamos a ver qué pasa Orlando va contra Phoenix Sands lindo partido este también Phoenix viene en back to back también medio complicado tiene que ganar algún partido de vez en cuando Phoenix la verdad que viene de varias derrotas consecutivas desde la lesión de Durant por otra parte Atlanta va con Sacramento es un partido interesante también vamos a ver qué sucede y a última hora uno de los partidos más lindos de la jornada también Warriors visita al equipo de Los Ángeles Clippers a ver qué pasa en este caso pero también muy pero que muy lindo partido jornada de no tantos partidos pero muchos muy lindos la verdad a seguir de cerca la jornada del día de hoy si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda a ver un montón muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima ¡Suscríbete!